¿Es de verdad el Blue Monday el día más triste del año? Me dirás, Roberto, ¿de qué vas eso con el día más triste del año? ¡Ah, no sabes nada! Bien, te indico ya de partida que el tercer lunes del año suele considerarse el día más triste del año, según algunos expertos. ¿Pero de verdad es así? ¿Tú qué opinas? Bien, si quieres saber más al respecto, te invito a que me sigas en los próximos minutos porque te desvelaré tres cositas muy interesantes. Primero, ¿de dónde viene esto del Blue Monday, del día más triste del año? Segundo, ¿por qué está considerado realmente el día más triste del año? Y tercero, ¿de verdad es así? ¿Cuáles son las bases científicas de todo esto? ¿Las hay? Bien, ¡ah! Te invito, te invito además que te quedes hasta el final del vídeo porque al igual que te voy a hablar del día más triste del año, te desvelaré también, porque lo hay, cuál es el día más feliz del año. Sí, señor, todo esto lo vas a encontrar, pero al final del vídeo. Así que te invito a que llegues hasta el final y podrás saber también la parte buena de todo esto. Venga, ¡vamos con el vídeo! Bueno, no me dirás que la propuesta de este vídeo no va a ser interesante, ¿verdad? Mira, Cliff Arnold es un psicólogo, investigador y docente de la Universidad de Cardiff. Está especializado, fíjate, en desórdenes emocionales estacionales. Es decir, estudia y se ha especializado en cómo las estaciones influyen en nuestro estado de ánimo. Bien, y también es famoso por crear una particular fórmula de la felicidad que incluye seis factores. Pero bueno, de eso, si quieres saber más, dímelo en los comentarios porque te crearé un vídeo aparte. Bien, y además, además de todo esto, se encargó, se encargó de definir también cuál es el día más feliz del año, del que te hablaré al final de este vídeo, ¿vale? Te indicaré cuál es el día y por qué es así. Algo realmente sorprendente, podría decirte. Pero vamos ahora a ver lo que nos interesa de este vídeo. El Blue Monday, el tercer lunes de enero, tercer lunes del año. ¿De dónde surge esto? ¿Por qué es el día más triste del año? ¿Cuáles son los fundamentos científicos? Iniciamos de lo primero. Como entenderás, todo esto surge de las investigaciones de este psicólogo que básicamente se dio cuenta de algo muy importante, ¿no? Que el tercer lunes corresponde alrededor de entre el día 15 y el día 24 aproximadamente, ¿no? Del año. ¿Qué ocurre ahí? Ocurre que pasan los famosos 21 días, ¿no? Habrás escuchado alguna vez esto de que la regla de los 21 días, ¿no? Si aplicas algo durante 21 días, forjas un hábito. Algo que es totalmente privo de fundamento científico, eso te lo voy a decir, ¿vale? Pero curiosidad, ¿no? Él no habla de esto, pero lo voy a integrar yo en este vídeo para hacerte entender de alguna manera algo que ocurre a lo largo de estos... entre, digamos, los 15 y los 25 días de cuando nos proponemos algo que hacer, ¿vale? ¿Y qué es lo que nos proponemos que hacer a principio de año? Muchas cosas, muchas cosas. Se suele identificar el día 1 del año como el día en el que hacemos borrón y cuenta nueva y como si la vida iniciara nuevamente, ¿no? Algo que también es un error conceptual muy grande, porque la vida es acumulativa, sigue, no es que un año cortas e inicia desde cero. Eso sí, para Hacienda, para la agencia tributaria española, y entiendo yo también de la de tu país, será así, ¿no? Todo lo que tendrás que haber pagado a día 31 de diciembre, lo tendrás que haber pagado y a partir del 1 de enero tendrás que iniciar borrón y cuenta nueva, ¿no? Pero en la vida no es así. Los problemas el 31 de diciembre no terminan y el 1 de enero inician otros nuevos, ¿no? No vamos acumulando cosas, vamos arrastrando situaciones, problemas, vamos arrastrando estados emocionales. Pero claro, cuando llegan las campanadas del día 1 y nos felicitamos el año, junto con eso viene una oleada, ¿eh? Una oleada artificial, mediatizada por los hábitos sociales de positivismo, ¿no? Entonces, lo que queremos es que este año nuevo nos traiga algo positivo, esperamos algo positivo del año nuevo. Curioso, porque las cosas no suceden por propósito, suceden por acción, ¿no? Y parece ser que, bueno, al menos para actuar necesitamos ese propósito, necesitamos esa intención, ese buen auspicio, por así decirlo. Y por eso que nos felicitamos el año nuevo, deseamos que sucedan cosas positivas, nos planteamos hacer un régimen, aprender el idioma que queríamos, mejorar nuestra relación con nuestra pareja, o buscar pareja, o cortar con nuestra pareja. E iniciamos todas aquellas cosas que... Iniciamos colecciones también. En fin, esto es algo muy peculiar. Bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que entre el día 15 y el día 25 del inicio de este propósito, te das cuenta muchas veces que las cosas no son tan fáciles como te las habías imaginado y previsualizado entre champán brindando en Nochevieja, brindando el día 1 del año. No. La cosa requiere un esfuerzo, requiere un trabajo y no suceden simplemente por planteártelas. Y parece ser que las personas inician a darse cuenta de eso entre el día 15 y el día 25 del inicio de ese propósito. Bien. Y claro, además, si con eso consideramos que el lunes suele ser un día triste porque termina el fin de semana, inicia la cuesta arriba de la semana, tenemos toda una semana de trabajo, de obligaciones, identificamos que entre ese día 15 y el día 25 del inicio de un propósito, también hay un día que es un día particularmente crítico, que es el lunes. Pero además, ese día está integrado en una parte del año concreta, que una parte del año donde hay poca luz, las jornadas siguen siendo todavía cortas, hace frío, la vida se suele realizar en los países continentales, en casa, en soledad, y todo eso contribuye a lastrar el estado de ánimo de una persona. Sin considerar, bueno, mejor dicho, considerando también otros elementos que ya el efecto de entusiasmo de las fiestas, de los excesos en la comida, los excesos en los gastos, en los regalos, hacen que nos demos cuenta en ese periodo también de cómo ha mermado todo esto nuestro cuerpo físico, por así decirlo, nuestra salud, nuestro peso, nuestra salud financiera también. Y ahí cuando prácticamente nos damos cuenta, en breve, para hacerlo corto, de que nuestros propósitos no se están cumpliendo, de que hace frío, estamos solos, hay poca luz, y encima empiezan a llegar las facturas de los gastos de Navidad. Iniciamos a ser conscientes de lo que supone la famosa cuesta de enero, y encima nos pesamos en la báscula, y como que nuestro peso no ha bajado, sino que se ha incrementado, y tenemos que hacer un esfuerzo doble. Y este es el de dónde viene, de dónde viene esto del Blue Monday. ¿Qué te parece? Interesante, ¿verdad? Dicho esto, te quiero también indicar por qué es el día más triste del año desde un aspecto un poquito más aritmético, ¿vale? Porque Cliff Arnold también desarrolló una fórmula de siete elementos a través de la cual te explica, no se explica, por qué es el día más triste del año. Y esos siete elementos te los voy a detallar para que entiendas muy bien esta fórmula. Fórmula que, por cierto, te voy a detallar en la caja de descripción del vídeo para que tú entiendas un poquito cómo esos elementos se suman, se restan y se multiplican entre ellos. Porque sí, es una fórmula aritmética, o casi te diría algebrica, ¿vale? ¿Esos elementos cuáles son? Iniciamos por el primero, que es el factor climático, que Cliff Arnold llama con la letra C, ¿vale? El factor climático. El clima en enero es frío. Ya lo he dicho anteriormente, y esto hace que no nos sintamos cómodos, nuestra vida social se reduce. El factor clima se suma, se suma a una resta entre D mayúscula y D minúscula, ¿vale? La D mayúscula son las deudas adquiridas durante las fiestas navideñas o los excesos de gastos, que, bueno, nos cuesta, nos cuesta controlar nuestras finanzas en Navidad. ¿Quién no lo admite esto? ¿Bien? Entonces, estas deudas adquiridas se restan a lo que es el dinero que se cobrará a final de mes. Entonces, ahí tú haces este cálculo y dices, ¡Uy, he gastado tanto y voy a cobrar tanto! ¡Llegaré a final de mes! Entonces, esa sensación, digamos, se suma a lo que es el aspecto climático. Todo esto tiene una ponderación. Todo este elemento de factor climático más la resta entre las deudas y el dinero que vamos a cobrar a final de mes, tiene una ponderación en esta fórmula de 3. ¿Esto qué significa? Que se multiplica por 3. Y todo esto multiplicado por 3 se divide, ¿eh? Se divide por 8, 8 por una serie de factores, ¿vale? Que son los que te voy a indicar a continuación. ¿Vale? 8 en la ponderación, precisamente, de esta multiplicación de factores. ¿Y cuáles son esos factores? Vamos con el primero. El primero es la T. La T es el tiempo transcurrido desde la Navidad, o mejor dicho, desde el inicio de ese propósito de Año Nuevo. ¿Bien? Que se multiplica. Se multiplica, a su vez, por la I. La I es el último intento fallido de haber puesto en práctica ese propósito, ¿vale? Entonces, tenemos la ponderación 8, que se multiplica por el tiempo, el tiempo transcurrido desde el inicio de ese propósito, y el último intento fallido de ese propósito. Fíjate, un poquito compleja esa fórmula, pero yo te invito a que te quedes con los conceptos. ¿Bien? Todo esto, a su vez, se multiplica por otros factores. Esos factores que quedan son dos. Uno es la M, que es la motivación, ¿vale? La motivación que queda después de ese intento fallido. ¿Bien? Y otro factor, otro elemento, con el que se multiplica la M, es la necesidad real y efectiva de querer actuar para cambiar la vida de una persona. Es decir, si esa persona siente una necesidad muy grande de cambiar su vida, esa necesidad se multiplica por la motivación que tiene, ¿eh? Y todo esto, a su vez, se multiplica por el tiempo transcurrido desde el inicio de ese propósito, el último intento fallido de dejar un mal hábito, y todo esto se multiplica por ocho, que es la ponderación de este bloque de factores. Esos son los elementos que entran en juego en decretar, digamos, que esto es un día efectivamente muy triste. Y todo esto, como bien entenderás, puede derivar en una serie de síntomas, ojo, depresivos, aunque he de alertarte, ¿vale? Por ser el día más triste del año, esto no significa que tengamos depresión. Por ser un día, no significa eso, ¿vale? Tristeza y depresión están relacionados entre sí, pero no son la misma cosa. Si bien es muy común en una persona depresiva sentirse triste, no todas las personas tristes o que se sienten tristes en algún momento son depresivas, ¿vale? O tienen depresión, ¿vale? Es necesario consolidar ese estado durante un periodo bastante largo de tiempo. Y también he de decirte que existen muchas variantes de la depresión y no necesariamente todas las depresiones tienen como manifestación la tristeza. Hay algunas depresiones que son resistentes y se manifestan a través de otro tipo de emoción como es la rabia, ¿vale? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y si quieres averiguar realmente si sientes simplemente tristeza o estás iniciando o estás dentro de un estado depresivo, mi sugerencia es que consultes con un psicólogo o una psicóloga, ¿vale? Es lo principal y es lo más recomendable en ese sentido. Pero, con todo esto quiero llegar al tercer punto de este vídeo y es ¿realmente todo esto y esta fórmula tiene un fundamento científico? Mira, te diré, el fundamento científico de esta fórmula ha sido altamente cuestionado, sobre todo porque ha sido explotado por una campaña de marketing de una agencia de viajes que la utilizó para promocionar sus viajes. Entonces, al ver ese trasfondo, este uso impropio, ¿no? Digamos, esta prostitución de esta fórmula, de esta teoría para fines comerciales, la verdad que todo esto ha quedado en entredicho. Lo que sí no cabe duda de que se trata de un modelo teórico. ¿Qué significa modelo teórico? Un modelo que este Cliff Arnold ha desarrollado a partir de una serie de evidencias empíricas, ¿vale? Pero no me consta de que se haya realizado una investigación con todos sus términos para considerarse científicamente fiable y válido el resultado de esa fórmula, ¿vale? Simplemente él ha extraído una serie de datos de la evidencia que él ha estado analizando y ha creado un metamodelo, un modelo, ¿vale? Que debería estar ahora investigándose para ver si es así. No sé si realmente esa investigación se está realizando o se ha hecho a todos los efectos, pero cabe más bien pensar de que se trata de simplemente un modelo teórico extrapolado de una serie de evidencias empíricas, ¿vale? Aún así, siempre es mejor ese modelo teórico a cualquier intuición feroz, ¿vale? o cualquier modelo creado a nivel de marketing para vender un producto, ¿vale? Sí, es cierto que se ha explotado este modelo para vender un producto, pero ha sido un utilizo impropio del modelo por parte de terceros, ¿vale? Eso no quita de que Cliff Arnold no deja de ser, por así decirlo, un aclamado o bastante reputado investigador y docente de una universidad y que esto otorga a esta fórmula un poquito más de interés, por así decirlo, respecto a cualquier fórmula de cualquier maestrillo que te quiera vender un infoproducto a través de Facebook, YouTube o las publicidades que puedes encontrar en Instagram, ¿vale? Eso también es de alertarte, ¿no? Es de alertarte acerca de eso, porque bueno, aquí parece que cada cual crea un modelo y desde la nada, desde sus propias experiencias y le vale, no. Cliff Arnold no basó ese modelo en sus experiencias vitales, que pueden ser más o menos sesgadas, sino en base al análisis de sus investigaciones, que las investigaciones las hay y esas sí que son científicas, ¿vale? Por tanto, digamos que es un modelo bastante más depurado, aunque su validez científica está toda por contrastar. Bien, y llegados a eso, por cierto, ¿te está gustando este vídeo? Bien, dale like, dale like, pulgarcito hacia arriba. ¿Conoces a alguna persona que está en un estado de tristeza o en la que crees que este vídeo le puede ayudar a entender alguna cosa? Compártelo este vídeo. Seguro que conoces a algún familiar, algún amigo, amiga, pareja, expareja, si estás en buena relación, compañeros de trabajo, haz circular este vídeo, porque tú y yo podemos ayudar a más personas a entender cosas. A entender cosas que pasan, ojo, pero no asumirlas sin cuestionar. Importante. ¿Por qué te digo esto? Porque con el hecho de que te digan que hoy es el tercer día más triste del año, para algunos, o en base a este modelo, eso no significa que se tiene que convertir necesariamente para ti en el día más triste del año. Porque alguien lo decreta, no tenemos que... porque sentir eso. Es como cuando San Valentín. Quiero decir, porque sea San Valentín no tenemos por qué sentirnos más enamorados de una pareja. Más aún si estamos en crisis de relación con esa pareja, ¿vale? Al igual que por ser Navidad no necesariamente tenemos que sentirnos buenos, ¿vale? En fin, todo esto es muy importante que no lo confundamos y no acabemos por integrar una serie de estados de ánimo postizo, porque alguien nos dice, la industria nos dice o los medios de comunicación nos dicen que ese día tenemos que sentirnos así. ¿Bien? Y llegados a este punto, también decirte que si no estás suscrito al canal, suscrita al canal, suscríbete y dale a la campanita, porque así recibirás el aviso en el momento en el que publique el siguiente vídeo, porque voy a sacar más vídeos sobre el tema de la depresión. Si quieres saber cuántos modelos hay, cuántas diferentes, cuántas, cuántos tipos de depresiones hay, te puedo crear un vídeo, pero escríbemelo en los comentarios si quieres saber algo sobre el día más feliz del año, porque también lo hay, te detallaré todo en algún otro vídeo que tengo previsto publicar, pero para eso suscríbete, porque así recibirás el aviso si además le das a la campanita y podrás ver, podrás ser de los primeros en ver y compartir ese vídeo. Pero ahora vamos a lo que te había propuesto, sí, lo que te había más que propuesto prometido al principio del vídeo, te había dicho si llegas al final también te indicaré cuál es el día más feliz del año, sí, porque Cliff Arnold también se encargó de definir el día más feliz del año, ¿y cuál es el día más feliz del año? No te lo vas a creer, ¿verdad? Es el tercer, sí, el tercer viernes, el tercer viernes de junio, qué curioso, ¿no? el mes con mayor luz, el mes que inicia el verano en la semana donde normalmente inicia el verano y hace calorcito, la gente sale a las terrazas y además hay una cosa importante, es viernes y termina la semana, inicia el fin de semana, ¿no? Fíjate, el día más triste un lunes de un mes frío con poca luz y el día más feliz el un viernes en junio, un mes cálido, un mes agradable donde iniciamos a tener muchas expectativas de lo que será el verano y de lo que será también el primer fin de semana quizás más cálido que vamos a vivir, donde normalmente suele ser un día que coincide uno de los mayores desplazamientos hacia las playas, etcétera, suele ser un día también en el que muchas personas inician vacaciones, ¿vale? Fíjate todo lo que trae consigo. Pero sobre esto y sobre la fórmula de la felicidad basada en seis factores te voy a hablar en los próximos vídeos. Para eso, suscríbete, dale a la campanita y te recuerdo, mi nombre es Roberto, estás en psicología, trabajo y bienestar, te doy las gracias por llegar hasta aquí, te doy las gracias por seguir soportando y ayudando este canal a crecer y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! 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 ¡Mua!